El One Reynosa Valle Alto se encuentra en Reynosa y ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones cuentan con televisión por cable, aire acondicionado y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. Incluyen escritorio y ropa de cama. El hotel dispone también de instalaciones para reuniones, servicio de limpieza en seco y servicio de lavandería. El Aeropuerto Internacional de McAllen se halla a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 Gracias.